Y ya estamos de vuelta, ni locas ni cuerdos. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Dentro de las cosas que pasaron en la Semana Santa fue un comentario que ha hecho Curdy B. Sí, señor. Doña Curdy ha hecho un comentario que nos ha dejado como que... Curdy, gustosita, ¿no? Pues la Curdy dice algo anda mal. Dice Curdy B. Si tienes sexo más de tres veces al día. ¿Al día? Eso es demasiado. Yo vi eso. Nada diario bueno. Respirada más. Ay, Dios mío. Suerte que los niños no entraron hoy al colegio porque este tema es las 7 y 30 de la mañana. No, no. Mira, esta cantante, Doña Curdy, expresó en un video que se hizo viral, por supuesto, porque cómo no hacerse viral con este contenido, de cómo debería considerarse extraño como el tener relaciones sexuales de 5 a 4 veces al día, ¿verdad? Pues ella menciona que de ser así, el hombre lo que se está es tratando de convencer que le gusta estar con la mujer. Él mismo. El que deja más convencer. Pues más de 3 veces al día es una exageración. No, no. Es que eso fue para crear controversia porque más de 3 veces al día. Es que eso no lo aguanta nadie. Ni 3 veces al día. Por eso yo digo de que ¿quién? O sea, yo sé que hay gente enferma que lo hace 3 veces al día. Pero eso no es normal que una gente o sea, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 como 30 veces a la semana. No, pero espérate, Eva. Ella dice que no es todos los días. Ella menciona que 3 veces al día está perfecto pero no es una cosa de todos los días. Incluso en el video ella dice que por ejemplo cuando tú estás con tu pareja y habló de ella, se puso como ejemplo, puede ser como un encuentro íntimo que en la mañana que no sé cuánto y después pasa un rato no sé qué y luego otro encuentro pero 3 veces en un día eso no es nada. El problema es que la gente lo que está pensando es que eso es algo de todos los días. Pero bueno. No, pero que 3 veces eso no aguanta nadie. ¿Cómo que no? Ay, padre amado estos viejos. Pamela, pero de por Dios. No, ahora yo no quiero que vengan a llamar gente diciendo que yo la gasto 4 veces al día porque me da un pique, me lleno como de odio. Sean sinceros. No hay ni tiempo para uno hacerlo. Una gente que trabaja no tiene tiempo para hacerlo 3 veces en un día. Está bien, pero ella lo menciona que no es algo de todos los días. A lo mejor los fines de semana, ¿verdad? Dejamos que se queme el arroz. Pamela, parece como que Pamela se identifica con Carl G. ¿Cómo en suprime? Si tú tienes todo un niño. Si tú llegabas a la tercera, eso era como un míaíto que salía. No, exacto. ay Dios mío estos viejos, pero ay Dios mío. Llámanos al 809-368-0969 y quiero conocer tu opinión sobre esto que menciona y que nos cuentes también de tu experiencia. Ojo, no queremos saber tus intimidades. No, no, no. Queremos saber tus intimidades, pero no hable mentira de que tú lo haces tres y cuatro veces en un día. De la mujer que no, no. Llámanos a cabina al 809-368-0969 y dinos. Aquí. Tú lo haces más de tres veces o menos de tres veces a la semana. A la semana. Pero sean sinceros que esto es del programa Jessica Pereira porque está alterando cifras y vainas. ¿Qué? Mira, yo creo que algo interdiario sería bien. Interdiario tampoco. Una vez interdiario bien. No, pero que eso es como que computarizar la vida sexual. Eso cuando se dé. Wow, pero es que a veces cuando se da... Mira, de hecho. Si es cuando se dé. Señores, miren, cuando uno tiene hijos, deja que tú tengas hijos. Bueno. Hay que computarizarlo, oíste. Mira. Hay que cuadrarlo, cuadradito, en agenda. Hay que ponerlo en agenda, día, hora. Yo tengo amistades mías. Lugar. Que están casadas y me han dicho, Eduardo, hasta una vez a la semana que eso sucede. Y no es ni que una, ni dos, ni tres amigas que me lo dicen. Ni que loco. No, hasta una vez. A veces nos pasan hasta dos semanas y nada. Y son muchas las amigas y amigos que me han dicho eso. Entonces, no sé si eso se debe al matrimonio, a los hijos, o que se cansan de su pareja que están hartos. No sé. hermano, ni con tres, ni con tres vacas diferentes después de eso, tres veces al día. Ay, qué breve comentario. ¿Cómo así el día? ¿Qué aguanta? No aguanta nadie. ¿Qué mago? Eso se hincha. Ay, padre amado. Yo creo que ustedes se están sintiendo más viejos de la cuenta. Yo siento que cuando su mente está relajada, oigan que lo que pasa es que estamos acostumbrados a la rapidez del día a día. Ojo, no estamos hablando en un día tradicional de trabajo. Por lo mismo tanto, como decía un amigo mío, bachiller. Imagínese usted esta Semana Santa, tú, Elías, yo imagino que se quemó mucho arroz en tu casa. ¿Arroz? No, no cocinamos arroz. Ayer. Se quemó mucho lo que sea que pusieron en la cocina. Porque ustedes estaban solos, la... Pero siempre estamos solos. En paz, ok. En paz y tranquilidad, en un ambiente más tranquilo, no había trabajo, es más relajado, es propicio para... Ah, tú no puedes tomar. No puedo. Bueno, pues propicio... Somos religiosos. Propicio para besarse y para reflexionar, pero una reflexión... Claro. ...en nuestras aposentos. Es que eso está bien, pero no tres veces al día, mía. Mire, mi hermano, tres veces al día. El día tiene 24 horas. Yo estoy soltero. Pamela, tú no te estás dando cuenta de algo. El día tiene 24 horas. ¿Pero es que tú no te estás dando cuenta de algo? ¿De qué? Tú estás nadando en contracorriente feo. Ay, me pongo a estar escuchando el programa. Ajá. Es mentira, mentira. Yo estoy soltero. Tú estás nadando en contracorriente porque cuando Edward dice que no, oye. No, pero es que la verdad... Cuando Edward dice que no. Edward está soltero, mi amor, ¿qué es lo que va a decir? Edward, que enfermo. Oye, yo estoy soltero y yo no sé si es la edad o qué, pero para mí ya una vez al día, no es diciendo que lo hago todos los días. Claro que no, porque no tienes con quién. Exactamente. Ay, mi amor. Pero ya después que yo, Pero cuando tú te digas pareja, tú llegaste a hacerlo otra vez al día. Pero tú eres loco, pero y cómo, no hay forma. Es que ya después que yo... Ya, ¿verdad? Tú lo que que ya, ya, ya. Ay, este grupo bien. Ni me pongo la mano ni nada de eso, que tampoco me gusta esa sobadera, después que uno termina de... No, 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 no. Señores, 8093680969. Qué buen tema para hablarlo después de Semana Santa. ¿Cuántas veces a la semana o al día usted lo hace con su pareja? ¿Cómo está tu averaje mensual? Háblame de eso, por favor, el averaje mensual. Pamela, entonces tú te estabas incriminando, hablando... Bueno, gracias a Dios me acabo de dar cuenta de que no están escuchando, ¿verdad? Porque yo tengo que... Déjame yo mandarle esto. Tú sabes, tú sabes que la gente todavía está como en Semana Santa, porque el tráfico está ligero. Sí. Y yo me sorprendí que abajo, que nunca hay parqueo aquí en la plaza. Full de parqueo. Como siete parqueos vacíos. No han entrado al gimnasio, eso es... Ya tú sabes. Eso es así. La gente todavía está en la resaca. La gente está veriada. En la resaca de Semana Santa. Pero bueno, ahí dice Doña Cardi B que el tener un encuentro íntimo más de tres veces al día ya es una exageración. Ella también menciona... Cuando lo dice Cardi B. Que también se le ve que otro enfermito. Ya tú sabes. Pero ella también menciona que ojo, no es que eso sea todos los días. En un encuentro, dije que nos fuimos de fin de semana, señores, porque yo... Yo creo que ella lo dijo para crear controversia. No, para buscarse un sonidito. Ay, cuando yo era joven. Cuando tú eras joven. Yo era joven. Yo recuerdo que yo me iba... Yo desenfrenada de la vida. Ah, muy bien. Un abrazo. Yo me iba así como que feliz y contenta así me iba de fin de semana. No tenía hijos todavía. De fin de semana, esos encuentros, todo así como... Sí, hombre, cuando uno era joven. El desenfreno. Cuando uno estaba en su prime. Sí, yo me siento todavía en mi prime. Muchacha, yo profundo en una casa de un amigo mío, una villa. Eso no estuvo mal. ¿Qué? Bueno, quien lo mandó. Invítate. Si saben cómo te ponen. Claro. Y van a tocar. Ya no vamos, espérense. Ah, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahí está. El que apoye esta opinión de Cordy B. Tú, ¿qué avisa? Considero que está bien y el que no, pues también. Usted conoce su ritmo familiar. Sí, claro. Y también tiene que ver mucho con la decisión de tu pareja. Eso es un consenso. No, y se conoce su cuerpo también. Uno se conoce su cuerpo. Y sus debilidades. Señores, y hay gente que... Uno de una máquina. Que no es adicta a eso. Adicta. Adicta. Ah, adicta a eso. Porque también he escuchado de amistades que se quejan que su pareja... Sí, la sexualidad. No le gusta eso. Que te cae a los otros. No es que no le guste eso. Es que hay gente que, vuelvo y te repito, que dos veces a la semana, una vez a la semana, ya se siente bien. Ay, señores, miren, también, mira, hay muchas cosas, hay muchas cosas que pasan con el cuerpo humano. Claro. Sobre todo cuando usted toma medicamentos. Sí, también. Hay ciertos medicamentos también que bajan el líbido. El líbido. La hembra. No, y para el hombre, hay pastillas para la loquera que te baja el líbido. Sí, sí, bueno. Para la loquera, claro. No, yo no veo nada de eso. Si usted está conociendo una pareja y de antemano le dice que está tomando pastillas para la loquera. No, porque no son todas las pastillas. Ya es su decisión seguir ahí o no. Y hay pastillas para la caída del pelo también que te... ¿También? Que te bajan. Yo he escuchado eso. te he escuchado. Sí, pero hay muchos medicamentos también y en el caso de las mujeres que somos mujeres llenas de hormonas, somos tan hormonales, hay situaciones por las que uno pasa, ¿verdad? que bajan un poquito la líbido y medicamentos también que la bajan. Por eso es, que en el día a día no nos... ¿Entiendes? No, no... Yo he escuchado que... Pero por eso usted tiene que aprovechar cuando esa líbido está allá arriba, mire, no importa quién sea, aproveche. Y que cuando usted bebe mucho, que eso también... Ron. Cuando usted bebe mucho alcohol, como que usted no puede... Usted tiene el gusto, pero... Como que no puede... El desenvolvimiento no es tan efectivo. Yo voy a hacer un podcast con las abuelas, para hablar de eso. Porque tienen de a nueve y diez hijos. ¿Cómo era esa situación? Y vente. Buenos días. Y a lo que vos dirías, no debes decirle. a este le he dado nuestro color. Es una pena. El no es nuestro color, mío. Perdón, ¿cómo se llama? Elía, Elía, Elía. No, no, no. Elía. Mira, tú sentado 22 horas en un camión. Déjalo hablar, Elía. No, que me quilla a Jordan. Tú duras 22 horas sentado en un camión, ¿qué es lo que tú haces? Tú no estás ahora mismo. Tú tienes problemas de la prota, ¿tá? No, ay, Dios lo libre. No, yo no trabajo en un camión, no me lo sentado en un camión, en un camión 22 horas. Yo hago mucho ejercicio, me cuido, como bien, por el color, el día, hay que respetarlo. Pero dilo, ¿cuántas veces? Mira, además, cuando tú tienes deuda, no tienes nada, funciona normal. Eso es, cuando tú no tienes. Cuando tú tienes deuda y cosas. Pero, ¿cómo te lo explico? Eso es el problema. Ay, Jordan, es la deuda que baja en la línea, ¿verdad? A cualquiera. No, mira, eso sucede. Jordan, ah, pero ya se fue Jordan. Y el pobre que no tiene pareja ahora, ¿no podemos preguntarle cuántas veces? Sí, él, él, No, él está soltero y sin compromiso. Por eso mismo, tiene libertad. Ah, a la cabina del camión le dicen 3D. Licencia. Un abrazo. Pero, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas de las abuelas, no era algo. ¿Cómo era? Sí, era complicado. Bueno, no nos vayamos lejos. En vez de entrevistar a las abuelas, vamos a entrevistar a la mujer de Raeldo. Ay, tan bella. Tú sabes, yo creo que eso depende de cada quien, como que de cada persona. Y del ritmo de vida también que tengan, porque muchas veces. Ay, hombre, Raeldo yo lo quiero mucho, pero tiene un alma de pobre. Porque pare mucho. Pero preña al tiro. Es que él tuvo, yo creo, una familia corta, ¿no? Preña al tiro. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Adelante, cariño. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué es lo que es mío? Viendo ahí que él no tiene hambre hoy. No, no tiene. Estoy bebiendo agua, me estoy engañando. sí, está engañando el estómago. ¿Qué tú crees, Full? Señor, eso depende, porque el peor, que baja el hígado rápido, 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 ¿sabes qué? ¿Qué? Que te lleve un prestamita. Ay, ¿tú te imaginas, en ese momento? Ay, Dios. No, eso es fuerte. Ay, Te diga, mío, dime, ¿para cuándo es lo mío? ¿Cuándo me va a depositar? Ay, eso debe doler. Porque te diga, te voy entrando a tal sitio. Ajá, entonces tú tienes cuánto para... Otra cosa también es la diabetes. Cuando tú tienes azúcar a mí y yo, mira... Ay, Dios mío. Es bobo. No hay forma. ¿Tú eres diabético, Full? Claro. Ay, mi amor, no me digas, debes cuidar de Full. Está flojo el mío. Eso lo hacemos. Ah, oye, te mando un beso. Ay, sí, hay que cuidarse. Mi papá era diabético y yo lo veía muy activo en eso. Bueno, él se cuidaba. Con tu mamá. A veces yo entraba de madrugada. ¿Sabes si lo llevo a ver? No. Sí, yo entraba de madrugada al cuarto. ¿Qué pasó? Ahí fue que tú aprendiste desde pequeño. Porque me daba miedo. Dormí solo. Y yo entraba de acá y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Están peleando? Eduardo, ahí empezó todo tú viendo esas imágenes tan chiquitos. Ay, Mira, déjame decirte que lo que decía Full, de las cosas que bajan al líbido. Señores, no hay una cosa más grande que te baje el líbido, que tú estés, que tú tengas la motivación. Ay, me dijeron que yo hago eso. La motivación en un encuentro, ¿verdad? Y que tú hagas un comentario. Yo me di una ovarizada. Ajá. ¿Qué comentario hiciste? Porque, señores, yo soy muy, a mí me gusta tener la cocina limpia. Bueno, todo limpio. Ajá. Y cuando yo veo que me dejan cosas, ¿verdad? Ajá, ajá. Mal puesta. Un vaso. No, no, no. Si tú agarraste, tú no me puedes poner un envase plástico, envase que son de los niños, tú no me puedes poner salsa. Ni me puedes poner algo, algo salseado, ni graciado, ni nada. Ok, ok. Y que me lo deje en la cocina. Ajá. Y que, y que enjuague eso, y que me deje la, ¡ay, el fregadero sucio! Y tú en pleno acto dijiste, vea que a quién fue que... No, 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 no. Perdón, pido la palabra. ¿Quién fue que puso ese mondón? No, 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 pido la palabra. No fue así, no fue así. No fue así, te voy a explicar. Yo estoy en la cocina ahí, resabiando, porque ya encontré ese desastre ahí. Cuando ya se había programado un encuentro. No, no se había programado. Venían ahí, abrazándome, diquen la cintura, no sé qué. Y cuando yo veo eso, yo nada más digo así, mira. Tú eres un piso. En serio. No la bote por eso, que son toditas así. Y entonces, mira, y él mira así y me dice, ¿tú sabes lo que yo iba a hacer? Yo te iba a decir... Con su cara de borrego, de borrego, el pobre malo, de gollao. Yo te iba a decir tal y tal cosa y yo digo, yo sé, o sea, yo no quiero pelear. Yo no quiero, pero... Entonces me quille y dije, pero si tu acercamiento hubiese sido diferente. Wow. Señora, las mujeres somos locas, somos hormonales, quiero que lo sepan, Sí, son locos. Deberíamos ser como una peña, ¿dónde están las mujeres hormonales? Ah, no, pues nos quedamos sin mujeres. Sí, sí, es verdad. Se van todas, nos quedamos sin mujeres. Pero sí, hay muchas cosas que te bajan el líbido, que te hablen de problemas en la casa, en un encuentro, di que que no hay gas, los muchachos no tienen merienda para el colegio mañana, o sea, en medio de un encuentro. Cuando tú sabes que ya estamos en eso, y que te hablan de la merienda del colegio de los muchachos. No. Y di que, ay, mira, el niño tenía una... Eso no te baja el líbido, ahí es que viene loco él, no es. Una gente que te te todo el tiempo, que falta esto, que falta lo otro, hablándote de problemas. Sí, sí, sí. Eso no... Te baja el líbido con esas personas, pero estamos vivos. ¡Oh! Ok. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Eduardo! Ya Eduardo dio los tips. Ah, pero ve acá. Ya lo dijo, atención mujeres, por favor cálmense, y hombres también, porque ojo, a la mujer se le baja el líbido también. Ah, claro. Cuando un hombre habla de cosas, cuando un hombre como que muy intenso, y empieza como con una preguntadera, ¿y por qué tú estabas, qué sé yo qué, y con quién tú estabas hablando? Y te vi con el celular en la mano mucho rato, y te estabas riendo con la última muela de atrás, ¿con quién era? ¡Qué bobo! Ay, no, mi amor, la líbido no, el alma se te va a la risa. Te ríes mucho. Ajá, reidora. ¡Je, je, je! Vámonos en una pausa, no te muevas, y ya regresamos con más en Mil Locas y Cuerdos. A través del día no aguantan. En todas partes. ¡Gracias! ¡Gracias!